Música El señor Juan Monaco ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! Lo importante es agradecer a todos los que hicieron posible esto. Muchísimas gracias. Creo que para fomentar acá el deporte en esta zona es ideal. Me sorprende muchísimo toda la gente que vino. Para nosotros es impresionante. O sea, ver tanta gente en el estadio completo. Y sobre todo que se hayan divertido. Espero que esto sea lo más importante. Y bueno, espero que, como he dicho a ver, que esto se siga haciendo. Porque es importante para nosotros y creo que también para ustedes. Así que espero que este año se vea muy bien. ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Papá! Gracias a los cuatro. ¡Se quita! ¡Se quita! ¡Se quita! ¡Se quita! Bueno, creo que lo dije hoy a veces, ¿no? Igual que dijo Pico, agradecer a toda la gente que hizo posible esto, al intendente, que hizo un gran trabajo, seguramente no es el único que lo trabajó para que esto sea posible. ¡Papá! 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 Sí, shh! ¡Papá! De todo lado que hicieron lo posible, la gente de Martin, Minu, bueno, una banda ahí que organiza esto. Gracias a todos, a la gente en particular también que vino los dos días y que venía, la verdad que es espectacular. Y bueno, como comenté ayer, muy lindos por acá, tienen un club hermoso, creo que son de todos socios los que están acá. Nada de ser, un minuto, un minuto, un minuto, nada de irnos más a todos. Bueno, la verdad es que tienen un club hermoso, lo viniste ayer, disfrútenlo, cuidándolo, y ojalá podamos venir el año que viene y seguir fomentando el deporte con un buen, con un gran equipo. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, que se organizan tres patas. Una pata se incluye, te quiero agradecer, la de San Antonio, increíble. La otra pata es toda la gente, la municipalidad de Daniel Debrao y el presidente de Darío, que ha costado una vez que nos suben a la parte. Y la verdad es que vamos con nosotros, la verdad es que hemos trabajado y agradecer a todos, como siempre, a todos los equipos. Bueno, son las 3 menos 10, el domingo 12 de diciembre, estamos acá en el Club San Albano, dando cierre a lo que fue la Copa Almirante Brown. En la final, David Nalbandian terminó imponiéndose por 6-0 y 7-6 a Juan Mónaco. Y bueno, espero que les haya servido toda la información, que les haya sido útil. Les mandamos un saludo a toda la gente de Beatenis y nos vemos la próxima. Saludos para todos.